Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante confesión a Sila en el concierto de Jalil Ibrahim, no quiero estar más sin ti. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El actor principal Jalil Ibrahim Feijan sorprendentemente hizo una emotiva confesión a la actriz Sila Turkoglu detrás del escenario en un concierto inolvidable anoche. Si bien la energía y el entusiasmo del concierto dejaron momentos inolvidables en el público, la inesperada declaración de Jalil Ibrahim Feijan se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de la noche. Después de su actuación, Jalil Ibrahim Feijan fue al Baquestas y se acercó de manera sincera a Sila Turkoglu, la actriz con la que ha estado durante mucho tiempo. Feijan, quien tuvo momentos emotivos al mirarte a los ojos, dijo, no quiero estar más sin ti. Sorprendió a todos al hacer una emotiva confesión a Sila Turkoglu con sus palabras. Esta inesperada confesión despertó curiosidad sobre la relación de la pareja y se difundió rápidamente en las redes sociales. Después de enterarse del incidente, los fanáticos comenzaron a especular sobre en qué tipo de fase entraría la relación de la pareja. Si bien el gesto romántico de Jalil Ibrahim Feijan envolvió al público en una atmósfera emotiva, el nuevo camino que la pareja tomaría juntos se convirtió en motivo de curiosidad. El amor y la devoción que la pareja sentía el uno por el otro recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas y entusiasmó a los fanáticos que quisieron conocer más detalles sobre la vida privada de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Gracias.